Música Seguimos en una vía a la semana desde la primera línea del metro de Santo Domingo que va en dirección del norte a sur y tiene 16 estaciones y está identificado por lo regular por el color azul, así como estoy yo Así es, y tú sabes que este, para que la gente entienda, va básicamente desde la feria hasta Villa Mella El real viaje mía O sea que nos vamos para Villa Mella Si nos vamos para allá, pero también vamos a ver el encuentro que tú tuviste con Colombia, Alcántara Bueno, esa mujer habló y dijo cosas que tendremos que dar 5 viajes en el metro para terminar la entrevista Bueno, pues vamos a ver la primera parte, vámonos que ya llegó el vagón, nos vamos para Villa Mella Vamos Ok, vamos a arrancar con las preguntas y la prueba del humor, a ver si ella la supera ¿Cómo se llama el personaje que dio a conocer a Lumi Lizardo en los inicios de la televisión dominicana? Es la campesina La Vanileja ¡Negativo! Chedi García tiene un personaje que bailaba bachata, ¿cómo se llamaba? La desesperada de la margue ¡Bien! Que no dejes que la vica se me meta a la pocentro, que se me perdió un pintal obvio a prueba de besos Y fue esa desgracia que se lo cogió ¿Quiénes iniciaron el stand-up comedy en la República Dominicana? Claro que sí, Freddy, Cuquín, Boruga Pero muy bien, todavía en el país se dice que no ha podido superar estos dos programas del humor ¿Cómo se llama? El show de Luisito y Anthony, por ejemplo Muy bien, la chica está cerca, falta otro programa A la opción de las 12, claro Bueno, ¿quién resultó ganador en el segundo lugar en el concurso de parodia y humor de René Fiallo? Raymond Pozo quedó pero en primero, no en segundo, él fue que ganó Muy bien, el ganador ¿Cuál fue el humorista más completo según los grandes humoristas del país? ¿Cuál es? ¿Cuál fue el humorista más completo según los grandes humoristas del país? El humorista más completo, el comunicador más completo, el ser humano más completo, Freddy Beresgoy ¿Cuál fue la agrupación de merengue que en cada presentación montaba un show? ¿Más bueno que era? El partido estaba tan flaco que se acostaba en una cuja y se arropaba con una hebra de hilo Mi amor, el combo show con Johnny Ventura Muy bien, ¿en qué canal de televisión da la oportunidad a los nuevos talentos en la comedia? Telemicro, entonces, circuito independencia ¿Por la mujer sabe de eso? ¿Y de basquetbol también? Metí como dos Con esta mujer de humor no se puede discutir, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, tú sabes, yo siempre estoy en una vía Yo tenía tanto tiempo que no te veía y tenía tantas ganas de entrevistarte Porque recuerdo que cuando te conocí fue prácticamente cuando tú participaste en el Miss República Dominicana Hace 13 años Hace unos añitos, en el 2004 Una de las cosas que escuché del concurso Evidentemente, tú fuiste la que hiciste supuestamente la entrevista más impactante ¿Te aseguraste de eso? Bueno, yo le he llevado ventaja a muchas de las muchachas Porque yo ya me había graduado de ingeniera Entonces, entre muchachas de 17, 18 años Y yo que tenía mis 20 y tanto, ya graduada Entonces, se notaba esa diferencia En términos de preguntas que me hacían De temas que yo podía manejar mejor que ella No significaba que yo era más inteligente que ella Sino que ya yo tenía más información acumulada Entonces, eso fue todo Se hizo famoso porque la verdad es que era muy difícil La entrevista con el jurado Hacían preguntas de cultura, de historia, de economía Preguntas de juicio, de valor, ético y moral Que quizás una muchacha de 17 o 18 años no lo maneja del todo bien Estaba hablando de los concursos de belleza De una época totalmente distinta a la que estamos viviendo hoy Porque hoy en día vemos a las candidatas de los concursos Exponerse a las burlas, al bullying, a las mesreír Porque no aciertan de una manera objetiva y clara Las respuestas dentro de un concurso ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? Mira, lo que pasa es que Y tú también que has hecho concurso de belleza Antes, por ejemplo, mi profesora fue Soy la Luna Yo tuve seis meses, además de que ya yo era ingeniera Y que estaba estudiando periodismo, locución y todo lo demás Yo tuve a Soy la Luna de profesora Seis meses en un intensivo Yo tuve clase de pasarela con Francisco Sanchis Yo tuve clase de coreografía con Guillermo Cordero Yo tuve clase de teatro con Verónica La cubana que estaba en Chevrolet Night todo ese tiempo Y tuve clase de etiqueta y protocolo Ahora no me acuerdo el nombre Pero una profesora que me dio clase en Barbizon Bueno, yo me había graduado de Barbizon, de modelaje Y él tenía esa ventaja de dominio Y desarrollo personal también ¿Cómo se llamaba? Modelaje y etiqueta personal, algo así Entonces, antes uno se preparaba para no ir a hacer un papelón a un concurso de belleza Ahora parece que las muchachas son más atrevidas Muy buenas noches, primeramente Con una de las personas que yo siento más identificación Es con Juan Pablo Duarte Porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica Y si no fuera por él, quizás la tierra todavía no estuviera descubierta Nuestro continente Gracias Si se te diera la oportunidad Nueva vez En aquella época Hace 13 años ¿Volverías a participar en un concurso? Ay, sí Sí, mira, si el concurso de belleza Mis 15 años Mi graduación de ingeniera Y qué sé yo Algún que otro evento Así yo lo tengo en un pedestal Fue una experiencia lindísima Yo siempre escuché el nombre de Guillermo Cordero Y estar al lado de Guillermo Cordero Y tener esta experiencia Estar en una tarima Bailando una coreografía que él montó Con Sergio Vargas Uno de mis ídolos de toda la vida Que Víctor Manuel Este es salsero Boricua Nos pesara la mano A cada una O sea, fue una experiencia muy linda En el escándalo del 13 ¿Verdad? Esa fue tu primera aparición en televisión Yo tuve varios programas en ese tiempo Como en cinco programas Todos de entretenimiento En el escándalo del 13 De todas las maneras De todas las maneras Porque además Trabajé mucho Lo original que te había dicho Y se cambian y se van Pero las mujeres se levantan Tienen que hacerse rizo ¿Verdad? Cuando me hago esto Eduardo, son 25 minutos haciéndome esto Más el maquillaje El maquillaje Unos 30 minutos más Las ropas que tú sabes que los chicos Mi compañero Iván, Víctor y Luis Se ponen su chaqueta y su corbata Y son bonitos Nosotras tenemos que variar No, y ellos se ponen el mismo traje Durante cinco años Y nada más se cambian la corbata Y nadie se da cuenta No, en el caso de ellos Ellos sí se cambian el traje Sí, se cambian el traje también Pero es mucho más fácil Señores, estoy feliz Bienvenidos a esta nueva entrega Del especial El especial personalidades Pero tú también hiciste el especial Que es un proyecto que dejó su huella Y que pudiste conectar con muchas figuras De diferentes ambientes Donde desarrollabas entrevistas Muy bien preparadas Y muy bien desarrolladas Tú sabes que me da mucha tristeza Que tú hables en pasado De que dejó su huella Porque el que deja huella Como que se murió Yo no doy por muerto, Eve Yo no doy el especial por muerto Mira Porque tú estás viviendo una nueva etapa No, pero yo no decidí quitar mi programa Y te voy a decir esto por primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!